Los mejores, entrevistas únicas de ayer y hoy, celebridades que tienen estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Allí no más, el Leandro Gasco, periodista en YouTube. Leandro Gasco, periodista en YouTube. Vamos a un estreno musical. El emperador de la salsa. Vamos a escuchar este estreno. El gran Marlon Fernández es mejor vivir así. La, 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 la. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar. en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Es mejor vivir así, locamente enamorado. Este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti, no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí. Y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti cuando un día tenía mi corazón. La, 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 la. Y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti Cuando un día tení mi corazón La-la-la, la-la-la-la-la Sube, Gerardito, la trompeta del señor Y te acordarás de mí, de mí de mi Te acordarás de mí, de mí De las caricias y besos que siempre yo a ti pedí Te acordarás de mí, de mí, de mí De mi mujer Te acordarás de mí, de mí Y aunque pase el tiempo, tú no te olvidas de mí Te acordarás de mí, de mí, de mí Yo bien lo sé Te acordarás de mí, de mí Muchacha bella Te acordarás de mí De mí, de mí Ay, yo lo sé De mí Y tú también Te acordarás de mí De mí, de mí De mí, de mí De mí, de mí Te acordarás de mí De mí Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche Tu vida se nubla todo Y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante Camina No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza Todo se puede lograr Muy bien Seguimos en contacto Recuerden que como siempre Todos los artistas Todos los temas La actualidad Unimos cinco continentes En contacto La propuesta periodística De interés general Que conquistó el aire De la radio En esta nueva etapa Ustedes saben que Durante seis años Sin interrumpidos En estos micrófonos De Radio del Pueblo En AM 750 primero AM 830 después Hemos compartido el aire Con mi amiga Lita de Lázaro Y ahora también Con mi compañero Walter Bernal Un programa abierto A las entrevistas Y también como siempre Con libertad Y con la posibilidad De que todos se expresen Y es verdad eso De las sin fronteras Porque estamos sin fronteras Unimos los cinco continentes Bien, lo dice la cortina Por ahí también Con un sentimiento palante Como bien destaca Nuestro cantautor Querido chileno Pero consagrado En el mundo Alberto Plaza A todos los intérpretes Los mejores Están aquí Qué gusto para Leandro Gasco En contacto Saludar, reconocer Y entrevistar Al emperador de la salsa Talentoso, carismático Calidad vocal E interpretativa Ganador de Objetivo Fama 2006 Y del concurso Juventud En España Marlon Fernández Que ustedes saben Está sonando con todo Con Es Mejor Vivir Así Que lo acabamos de escuchar Qué grato tenerte amigo Marlon Fernández Buen mediodía En Miami Buena tarde En Argentina Desde En Contacto Por M830 Radio del Pueblo Para Argentina Y en la transmisión Internacional ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Marlon Bien hermano Bien contento Saludos Saludos ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Bueno yo sé que te estamos Revolucionando todo ahí ¿No? Que estabas en la iglesia Y todo Pero bueno Un saludo grande A tu familia Vos viste lo que es el vivo ¿No? El vivo es así Sí Sí Pero feliz Feliz de estar con ustedes Ya pude ver a mi niña Danzar Y ya estoy aquí Tenemos la señal aquí Un poco Regular ¿No? Pero contento de estar con ustedes Gracias por el cariño Te escucho divino Escúchame Vi el video Ahí tu compatriota cubano Emilio Estefan Felicitándote Ahí juntos los dos Y él dice Emilio Que no se pueden perder el video Que me parece muy bien Que lo apoyen ¿No? Hay que apoyar lo bueno Porque lo escuchábamos recién Qué energía Qué fuerza que tiene Impresionante ¿No? Hay que decir Es mejor vivir así Que bueno Está por supuesto Para escucharse En todas las plataformas En las tiendas digitales Spotify Apple Music Por todos lados realmente Arreglo Mix y Mastering Gerardo Rodríguez Letra Ángel Ortega Gómez Y por supuesto La voz del gran Marlon Fernández ¿No? ¿Cómo estás viviendo esto? A ver, contame Pues bien contento La verdad El tema está Escuchándose en muchísimos países A la gente Le ha gustado muchísimo A mí me encantó Lo que es la producción En general Todo como quedó Lo hicimos con mucha calma Y delicadeza Esto es una canción De mi tierra Que sonó muchísimo En los años 80 Y decidimos Traerla de vuelta Pero en versión salsa Antes era un bolero Que si no me equivoco Había ganado festivales Y todo Este gran cantante Que la interpretó Que se llama Manolo del Valle Pero en los años 80 Entonces Decidimos traerla En salsa Y está dando Muchos resultados A la gente Le gusta muchísimo A mí me encanta Cuando la Hace poco la hice En Puerto Rico En vivo Con mi orquesta Y a todos Les encantó Y entonces De verdad Bien feliz De poder sacar Este material De la mano De One RPM Que es una de las compañías Más grandes Distribuidoras Y como tú decías Ahorita está en todas Las plataformas Emilio lo escuchó Le encantó El otro día Hicimos algo Junto Para un trabajo De él Y próximamente Estaremos trabajando Algo Junto Y De verdad Feliz con todo Lo que ha pasado En mi carrera En todos estos años Y De verdad No me puedo quejar A lo agradecido De Dios Y de ustedes De los medios De la radio De la televisión De la prensa De el público Sin ustedes No podemos hacer nada Así que De verdad Bien contento De estar con ustedes Al aire Felicidades Por el programa Que tienen Muchas bendiciones Para todos Los que nos están Escuchando Para toda Argentina Espero algún día Poder estar por allá Y poder disfrutar Y poder disfrutar Y también Por Suiza Tengo muchas cosas Para hacer este año Dios mediante Ahora vamos a hablar De eso Marlon Pero Vamos a destacarlo Porque te quieren En Miami Donde resides Por supuesto Por supuesto También en Cuba En Puerto Rico En República Dominicana Tantas interpretaciones Suceso Tuyas Vamos a nombrar algunas Loco de amor No renunciaré Me duele No me mereces Te pido perdón Bueno después Frío frío Estrellitas y duendes Pedazo de vida Navidad en mi país El homenaje En el disco que has hecho A Juan Luis Guerra Deja a los que hablen Arrasas en el género De la salsa Por eso te han bautizado El querendón de la salsa Conquistaste el público Australiano Te presentaste en Japón Y tienes por supuesto Ahí de sostén Una hermosa familia Dios mediante Ya demostrabas Digamos Toda esta vocación Este talento En tu natal La Lisa Que siempre mencionas Por ahí En tu Cuba Exacto Sí Es así La Lisa Es un municipio De La Habana Ahí fue donde Donde me crié De hace ya 22 años Que salí de mi tierra Y ahí fue Donde empezó Todo Hicimos un grupo Pequeño A nivel de barrio Después estuve En un grupo Con el nieto De Salina González Se llamaba Talismán De ahí salí a España En España estuve Con varias orquestas Dané un segundo lugar En las Islas Canarias Después vine a Miami Aquí empeé Mi grupito Después me fui a trabajar En Mangos Café Después me fui a reality show Donde tuve la oportunidad De ser el ganador Que escogen 20 De todo Estados Unidos Los llevan A esta academia Llamada Objetivo Fama Y tuve la oportunidad De ser el ganador Allí empiezo a trabajar De la mano De Sergio George Y pude trabajar Ese año también Con Cuco Peña Con Efraín Dávila Siempre ha estado trabajando Conmigo también Seferino Cabán Muchísimos Muchísimos productores Yanko Gómez Ramón Sánchez He podido trabajar Con muchísimos productores Diego Galé Con grandes productores Y amigos Que imagínate Hace 20 años Yo en Cuba Que iba a imaginarme Todo lo que está pasando Y es una carrera De un día a día Y es complicada No es tan fácil Pero No es difícil Difícil Y más en estos tiempos Viste que hablábamos El otro día Que hay que tratar De nivelar para arriba Yo digo basta Porque de repente Escuchamos muchos Del reggaetón Que están matando A todos los que cantan bien Entonces Por favor Eleven un poco Eleven un poco El bolero La salsa Los géneros tan buenos Y cantantes Que tienen talento Entonces apoyémoslos A propósito Quiero decir Que cantaste también Con la India Y que tuviste Una presentación estelar En el Festival de la Calle 8 En Miami Con el gran Cachao López Que carrera hermosa Marlon Si He tenido oportunidad De trabajar A dúo Con la India Con Ray Ruiz Ismael Miranda Olga Tañón He podido trabajar En tarima Con todos los grandes Con Invento Santa Rosa Con Víctor Manuel Con Andy Montañez De hecho Ahora voy a estar En marzo En la gira de Colombia Y uno de los conciertos Va a ser con Andy Montañez En el pueblo El Chocó Que son bien salseros Y de verdad No me puedo quejar Dios ha sido Muy bueno conmigo En todos estos años Pero sí Ha sido trabajoso No es tan fácil Pero todo lo que uno Se proponga en la vida Lo puede lograr Luego Si Dios lo permite Porque sabemos Que las puertas Dios las cierra Dios las abre Entonces Tenemos que trabajar Y confiar en Dios Y que sea su voluntad Pero Contento De verdad Con todo lo que ha pasado Y lo que está pasando Hoy día De verdad Bien Bien feliz Un honor La verdad Tenerte hoy En contacto En la M830 Que nos hayas dedicado Este tiempo Vos sabés que para Leandro Gasco Es siempre un gusto Reconocerte Y entrevistarte Alguna vez Hicimos un especial También para Suecia Para Europa Bueno ahora llega el momento De Argentina Y del sur de América Donde también Vos sabés que la salsa Además por la energía Que tiene ¿No? Pega muy bien Y más en estos días En estos días de carnaval Justamente En la República Argentina Pero me gustaría En este momento especial Un mensaje Un saludo Para los Para tus seguidoras Para tu público De siempre Y también para los oyentes Nuevos Que ahora Han escuchado A través de la radio En contacto Este nuevo estreno De Es Mejor Vivir Así Y van a por supuesto Seguir toda tu música A través de De tus redes De tu canal de YouTube Marlon Fernández Oficial Del Instagram Por ahí Todas tus novedades Siempre Marlon Fernández Chévere Sí De verdad Gracias Les invito a todos Que nos escuchan Que me sigan En las redes sociales En Instagram Como Marlon Fernández Oficial En Facebook Igual Marlon Fernández Oficial En YouTube De verdad Marlon Fernández Oficial Síganlo mi gente Compártanlo Espero que les guste Este es mi nuevo tema Es Mejor Vivir Así Agradecido De estar con ustedes Espero algún día Estar por allá De hecho Te iba a decir Leo Que hace muchos años En mi primer disco A mi me llamaron Y hice esta entrevista Inclusive Con un lugar Que se llama Córdoba Y se pegó O funcionó Digamos no se pegó Pero funcionó Y si me estaban Como es Haciendo entrevistas Y todo Por allá Una canción Que se llamaba Te llevaré a la locura Que era un estilo Medio plena Merengue Y funcionó Por allá Por Argentina En Córdoba 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 Hay un microclima Hay una cosa especial Yo lo sé También Por cómo funciona Incluso también Nuestro Nuestro colega Querido Cantautor Alberto Plaza Y tantos más Córdoba Si tiene eso Vos sabés que Hay cantantes Que están en Córdoba Que sacan una cantidad Enorme de discos Para un público Porque esa provincia Argentina Tiene ya digo Un microclima especial En varios aspectos No solo desde Lo climatológico Sino también Desde lo artístico Desde lo cultural Así que Como que les gusta El merengue también ¿Verdad? Claro, claro Bueno en Buenos Aires También Bueno ahora te está Escuchando toda la Argentina Así que aprovecha Para tu saludo Tu mensaje Qué rico Bueno mira Yo soy Me gustaba Bueno siempre escuché En Cuba Funciona Aún lo usan Lo que es el tango Y la trayectoria De todos los géneros De Argentina Pero en España Yo tuve la oportunidad De ver varias veces Que yo era fanático De si soy todavía De grupo Ráfaga Allá en lo que es Las Islas Canarias De donde yo vivía Y era un fenómeno Una cosa tremenda Yo lo vi Fue fuerte Impresionante Sí señor Sí Me gusta mucho La música de Argentina Y tuve muchos amigos En las Canarias Y muchísimos Muchísimos argentinos Lo que nunca pude tomar El mate sin azúcar Bueno no Está bien Está bien Me gusta eso Hay gente que le gusta Y yo me decía Andá debajo Pero sí Muy buen amigo argentino Qué bueno Qué bueno Que me está escuchando Argentina Espero que Que les guste mi música Que algún día Yo pueda estar por allá En vivo Que puedan verme Y poder disfrutar Con ustedes Así será Gracias Argentina Por Gracias por el cariño Que Dios los bendiga Mucho a todos Feliz domingos Y sigan escuchando este tema Que a mí me encanta Es mejor vivir así Perfecto Abrazo enorme amigo Marlon Fernández Hasta cada momento La calidez y el saludo De todo nuestro público De Contacto Por AM830 Radio del Pueblo En la Argentina Y en la transmisión internacional Lo mejor Bendiciones Un abrazo grande Para ustedes también Gracias Gracias a ti